Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando de los iluminadores, de los tipos de iluminadores que hay, de cómo aplicarlos, de cómo elegir el color que más nos favorece. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como todos los productos en nuestro maquillaje, todo tiene su lógica y su por qué y su para qué. Y el iluminador, por supuesto, no puede hacer menos. ¿El iluminador qué es o para qué nos sirve? Bueno, básicamente el iluminador lo que nos va a ayudar a hacer es a resaltar las zonas de nuestro rostro, ¿verdad? Que queremos, digamos, que potenciar, que se vea muchísimo mejor, pero sobre todo tener una piel que se nos vea como muy jugosa y con mucho glow. ¿Por qué? Porque eso te da un aspecto saludable. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el iluminador, como ya les dije, lo que va a hacer es a resaltar la parte de nuestra piel donde nos los apliquemos. Los iluminadores, señores, no son correctores porque es que hay un error y una confusión cuando la gente o cuando los que nos estamos maquillando decimos voy a iluminar la zona de las ojeras. No significa que usted se va a poner iluminador aquí. Que recuerdo, que creo que fue cuando mi hermano, hice el tag de mi hermano me maquilla que él me puso iluminador en esta zona. Gracias a Dios, yo no tengo ojeras, pero imagínese usted. Si usted tiene ojeras y entonces lo que hace es ponerse iluminador aquí, lo que va a hacer es a resaltar y a que sean mucho más evidentes las ojeras. Entonces, es por eso que es bueno que tengamos claro que el iluminador lo que va a hacer es a resaltar, en cambio el corrector lo que va a hacer es a corregir. Recuerden que el corrector, por lo general, nos lo ponemos en las ojeras, en alguna manchita que tengamos en nuestro rostro para disimular, en el caso de nuestras ojeras, por ejemplo, el color que usted tenga en sus ojeras, verde, marrón, marrón, morada, etc. El corrector corrige y el iluminador resalta. Entonces, tenemos varios tipos de iluminadores. Yo aquí tengo unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, tenemos lo que es el iluminador, les voy a poner esto aquí, el iluminador líquido. Yo tengo este que es de L'Oreal, que es de los infalibles. Como ustedes pueden ver, viene en un tubito y esto básicamente es líquido. Y mírenlo allí. Y este iluminador en concreto, lo que puedes hacer con este iluminador es mezclarlo con tu base. ¿Para qué? Para que te dé ese aspecto de luminosidad, pero digamos que un poco más sutil, que no sea como tan evidente. Entonces, esto mezclado con tu base, vamos a hacerlo aquí en vivo y directo. Vamos a mezclarlo con alguna base que yo tengo. No, esto no lo tenía pensado, pero bueno. Por ejemplo, miren, voy a poner un poquito de base aquí sola y aquí con el iluminador. Entonces, aquí tenemos claro ejemplo de cómo puede ayudar a potenciar e iluminar mucho más tu base. Aquí abajo tenemos la sombra sin iluminador y aquí arriba, como ustedes pueden ver, el reflejo que tiene la sombra, digo, la sombra, la base con el iluminador. Por supuesto, esto tenemos que hacerlo en cantidades moderadas, porque este iluminador, si tú te lo pones como a grandes cantidades en la sombra, pues vas a tener ese reflejo. Imagínense ustedes, es verdad que uno quiere glow y fabulosidad, pero imagínate tú andar con este glow y esta luz en el rostro, vamos a parecer un bombillo y tampoco queremos tanta exageración. Y les cuento, esto de mezclar el iluminador en líquido con la base es perfecto para las personas de pieles secas, por lo que ya les digo, porque te va a ayudar a iluminar sutilmente tu rostro y no se va a ver ni apagado ni opaco, así que el iluminador en líquido mezclado con la base es perfecto para las pieles secas. Ahora, también tenemos lo que son los iluminadores en crema. Por ejemplo, yo tengo este que es el WhatsApp de Benefit. Este ha sido mi iluminador favorito durante muchísimo tiempo, realmente se los digo. Y como pueden ver, él viene en stick, por lo general los iluminadores en stick o en crema no son iluminadores que sean muy, muy potentes. Realmente son unos iluminadores que son como bastante sutiles y bueno, ahí en la cámara se ve bastante potente porque tengo los focos, pero aquí en directo se ve bastante bien, pero no es una cosa que tú digas, wow, qué potencia, tú se ve de aquí a la china y no. Esto es perfecto para tú ponértelo en el día a día. O sea, para tú maquillarte, para hacer tus diligencias del día a día, te pones un iluminador en crema y la verdad es que se ve bastante bonito, bastante sutil, es como si fuera tu propia piel que irradiara ese glow natural. Pero si este iluminador tú lo quieres potenciar básicamente, es perfecto para usar el iluminador en crema de base y agarras un iluminador en polvo y señores, vamos a ver cómo se potencia esto. Y allí lo tenemos. Díganme ustedes si esto nos da muchísimo más luz. Y es una cosa que se puede ir construyendo. ¿Quieres más luz? Pues se pone más luz. Miren allí. Entonces, como ya les dije, es perfecto también para potenciar otros iluminadores, pero iluminadores en polvo. No vamos a poner un iluminador en crema sobre un iluminador en crema o sobre un iluminador líquido porque eso no funciona. No funciona nada bien. Lo que hacemos es un iluminador en crema como base y arriba un iluminador como polvo para potenciar. Ahora, vámonos a lo que es los iluminadores en polvo, que ya se me iba a caer uno. Digamos que estos son como los más potentes. Es verdad que dentro de los iluminadores en polvo también tenemos iluminadores que son bastante sutiles, pero por lo general los iluminadores en polvo son como los más potentes y los que más se ven, mi amor, de aquí a la China. Y estos son perfectos para las personas de pieles grasas. ¿Por qué? Porque estos te van a ayudar, digamos que, a retrasar un poco más que te salga la grasa natural de tu piel. Entonces, una pregunta que muchísimas nos hacíamos, que yo me incluyo dentro de ellas y realmente me tuve que poner a leer para poder entender esto del iluminadores. ¿Qué color me queda bien a mí? Porque, por ejemplo, en el mercado hay iluminadores verdes, hay iluminadores morados, hay iluminadores azules, rosados. De hecho, he visto, creo que hay un iluminador hasta negro que anda por allí. También está el de arco iris. Y, por supuesto, uno, mi amor, para el día a día o para ir a trabajar o ir para el supermercado, tú no puedes andar con ese iluminador azul, ¿verdad? Porque eso es ya para maquillaje de fantasía y eso. Pero, como regla general, si eres de piel clarita, pues vete por el lado de los iluminadores color champán. Por ejemplo, yo tengo esta paleta que es de MAC, que es la Rose Gold. Y estos son los colores, ¿verdad? Que yo he estado usando. De hecho, son los colores... Aquí en el lagrimal llevo este del medio y allí puedes ver cómo se ve y también en el pómulo. También tenemos, por ejemplo, este que es de Essence, el Pure Nude, ¿verdad? Este tipo de tonalidades a las que somos de piel clarita nos queda bastante bien. Ahora, si eres de piel más morenita, pues yo te recomiendo los iluminadores que sean como más melocotón, como más color doradito. Esos colores se quedan divinos en las pieles morenas. De verdad que sí. O sea, yo he visto gente con esos iluminadores y te dicen, Dios mío, qué bonito se le ve. En cambio, yo, que soy más clarita, si me pongo ese tipo de iluminadores, por lo que se me ve es una raya allí, color melocotón. Y la verdad es que no queda bastante bien porque en esto del iluminador, señores, menos es más. Mientras más sutil se vea, pues digamos que logras el efecto de piel saludable y muchísimo glow. Cuando uno se pone muchísimo iluminador, que lo voy a hacer ahora en cámara para que ustedes vean, pues se ve exagerado. Ya de por sí yo tengo iluminador, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, se ve bien. Si yo agarro más iluminador, señores, ok, usted dice, bueno, se potencia. Pero mientras más agarre, ¿verdad? Mientras más me ponga, o sea, es como que cada vez es más feo. Más iluminador, pues más feo, más artificial se ve y no queda bastante bien. Ustedes dirán, no, para la cámara. Sí, para la cámara queda bien. Pero, por ejemplo, déjenme ver si yo bajo la intensidad. Díganme ustedes que yo salga con esta raya aquí blanca a la calle. No queda bien. Entonces, en el mundo del iluminador, vamos a volver a la luz. En el mundo del iluminador, menos es más. Así que vamos a ir construyendo nuestro iluminador poquito a poco sin pasarlo. Bueno, y ya para finalizar, ¿dónde nos vamos a poner nuestros iluminadores? Pues, por ejemplo, vamos a agarrar el mismo iluminador y lo que hacemos es, donde no me dé la luz, donde por naturaleza me dé sombra y no me dé luz. Por ejemplo, si usted puede ver aquí, yo tengo, bueno, yo tengo el rostro, claro que lo tengo. Por ejemplo, aquí, en las aletas de la nariz, ¿ustedes ven la sombra? Pues es porque de frente, la luz no me da en esa zona. De frente, ¿dónde no me da la luz? Dónde nos hacemos el contorno. De frente, ¿dónde no me da la luz? Pues en esta zona del mentón. ¿Dónde sí nos vamos a poner el iluminador? Hay mucha gente que se lo pone. Yo, por lo general, no me lo pongo, pero se lo ponen aquí, en el hueso de las cejas. ¿Para qué? Para resaltar y hacer esta zona muchísimo más visualmente, muchísimo más grande. Entonces, hay mucha gente que, por lo general, se pone el iluminador en el hueso de las cejas. También, ¿dónde nos vamos a poner el iluminador? Vamos a ponerlo en este lado que tengo, que lo tengo casi. Pues, en lo que es el pómulo. Y esto, ¿qué hace? Esto hace resaltar, como pueden ver, la zona del pómulo. Entonces, pueden ver, aquí lo tengo oscuro y aquí lo tengo claro. Entonces, lo que hace es resaltar esta zona, que por lo general, es lo que buscamos las mujeres. Yo, esto de que me resalta mucho el pómulo no es una cosa que a mí me mata, pero, bueno, para que ustedes vean. También nos lo ponemos aquí en la 100, porque ahí también nos pega la luz. ¿Dónde dan bien? En nuestra nariz. Ojo, esto depende del tamaño de tu nariz. Hay mucha gente, yo me lo pongo en la nariz entera, ¿verdad? Porque, digamos que mi nariz, a mí no me molesta el tamaño que tiene. Hay mucha gente que, que para alargar su nariz, pues, se lo pone en toda la nariz. Y esto te da un aspecto de que esto es muchísimo más, tu nariz es muchísimo más larga. Y lo que hace es contornearse a los lados y las aletitas de la nariz. ¿Para qué? Para que tu nariz se vea fina. Y con el caminito aquí, pues, se ve fina y se ve larga. Entonces, se ve una nariz como muy bonita. Hay gente que también, dependiendo si tiene la nariz, si tiene esta zona de la nariz, digamos que es un poquito más ancha. Entonces, lo que hace es ponérselo solamente aquí en el tabique un poquitito. ¿Por qué? Porque quiere iluminar esta parte, pero esta parte la queremos corregir y afinar también lo que es la nariz. Y por último, te lo pones en lo que es en la zona de cupido. Esto no es solamente para que usted se vea los labios sexy. Esto también te ayuda a resaltar lo que son tus labios. Que de hecho, les voy a dar un tip. Usted se pone esto, si quieres resaltarlo, te lo pones aquí arriba y aquí abajo te pones contorno. Entonces, lo que hace es como, se ven esos labios, mi amor, súper sexy. Eso es lo que hace la gente por general. Yo lo pongo ahí simplemente por ponerlo porque me parece bonito, pero yo no quiero potenciar más mis labios. También te lo puedes poner aquí un poco y aquí también un poco para dar más jugosidad a la piel. Entonces, estas son las zonas donde por lo general nos ponemos iluminador y por qué. Y también ya al final nos los ponemos en el lagrimal del ojo. ¿Para qué? Para ayudar a abrir la mirada y que se vea muchísimo más iluminada y muchísimo más bonita. Así que después de tanto hablar, espero que me haya explicado bien. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna pregunta, déjenmelo en los comentarios. Si tienen otro punto que agregar a esto del iluminador, también me lo dejan en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está allá abajo. Usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le cheque la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.